Al igual que lo hace la oscuridad, en cada calle y esquina, a los uleanos nos acompaña el hambre. Esta escuela hizo comida en medio del apagón para evitar se descompusiera. Esa vez tocaron granos. Protestas de todos los tamaños y modalidades se registraron. Aguas negras y blancas se unen y eso no parece molestar a quienes desesperadamente la buscan. Desde antes del primer apagón inclusive. Pacientes crónicos esperan la electricidad para encender las máquinas que los mantienen vivos. La única luz que se recibe es la del sol. Este diputado socialista pidió la destitución del ministro de Energía, Luis Mota, por dos cosas. Ineficiencia e impedir una ley que obligaría al gobierno a responder por los daños. Aún el impacto del primer apagón general se siente. Las pérdidas son tantas y en todos los sectores que tomará semanas recuperarse. Meses y años en algunos casos. Los sectores que tomará en 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 los sectores que Gracias.